En Universidad Salazar estamos orgullosos de formar generaciones líderes, competitivas y exitosas. A lo largo de 34 años hemos educado con calidad y sentido humano. Es por ello que queremos reconocer tu esfuerzo, queremos reconocer tus logros. Si tienes un proyecto de impacto social o una historia de superación personal, te invitamos a compartirla. ¿Eres líder? ¡Descúbrete! Bases e inscripciones en yes.edu.mx Salazar cree en ti, inspira a otros.